El Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación en el Pleno de hoy una moción con la que intentamos dar solución a un antiguo problema que tienen tanto los vecinos de la pedanía de Marchena como de Tercia. También lo tuvieron en otra época los de Pulgara. Se trata de las aguas residuales procedentes de la depuradora de los curtidos. Todos conocemos que es una reivindicación histórica de aquellos vecinos. Incluso cuentan estas aguas con una anécdota curiosa. Hace ya algunas legislaturas un concejal independiente llamado don Mateo Reverte Arcas, con motivo de la visita de un ministro de Cultura a Lorca, planteó el problema de las aguas. En aquella época se le llamaba el agua de la peste. Bueno, pues este concejal expuso el problema del ministro, contestándole que no era competencia de su departamento, puesto que él era ministro de Cultura. A lo que don Mateo respondió diciendo que hacía tanta peste en aquella zona que no se podía ni leer, por lo tanto, si era de su competencia. Bueno, pasando al problema en cuestión, decir que todos conocemos que existe una depuradora y que hay un colector, es decir, una tubería, que transcurre por el río Guadalentín hasta una zona aproximadamente entre dos y dos kilómetros y medio, río abajo de la ciudad. De esta forma se evitó el problema de los vecinos residentes en la zona más cercana a la ciudad. Pero, a partir de ahí, el problema existe. Se hizo una zanja profunda por donde discurren estas aguas residuales. El motivo es que, cuando se producen lluvias torrenciales, estas lluvias, esta crecida que va por el río, destruye la zanja, de forma que las aguas residuales se esparcen por el río y se producen grandes lagunas de este tipo de aguas, con el consiguiente problema para los vecinos de malos olores, así como plagas de insectos, cuando el clima así lo permite. La solicitud que el Grupo Municipal Socialista realiza hoy para su aprobación en el pleno es que se continúe con esa tubería hasta una zona donde apenas hay viviendas en el río y, en este caso, pues estas aguas dejarían de molestar de esas graves molestias que, sobre todo en la época de verano, producen para los vecinos. Y, en otro orden de cosas, pues llevamos otra moción donde solicitamos una bonificación de aquellos impuestos que permita la ley, la máxima bonificación que permita la ley sobre impuestos municipales para todos aquellos jóvenes que se acojan a un plan juvenil de empleo que pondrá en marcha el Gobierno regional, al menos así ha sido presentado en la Asamblea y debatido y aprobado. Este plan de empleo juvenil contempla ayudas que van desde 7.000 a 10.000 euros, dependiendo si es hombre o mujer. Y, por otra parte, lo que se pretende con estas ayudas es que aquellos jóvenes en situación de paro puedan crearse su propio negocio, su propio puesto de trabajo. También se contemplan otras ayudas de mayor cuantía que irían destinadas a aquellos jóvenes que se pongan en marcha su propia explotación agropecuaria. Es decir, que se les llama incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería. La ayuda consistiría en 35.000 euros a fondo perdido para aquellos jóvenes que estén en cualquier zona del término municipal o de la región de Murcia y ascendería a 37.500 euros para zonas deprimidas. Por lo tanto, lo que proponemos, teniendo en cuenta que tanto las pedanías del norte de Lorca como Almendrico y Pozoiguera, por su distancia a la ciudad y por ser pedanías deprimidas, los jóvenes no encuentran en ellas un aliciente para seguir viviendo allí. Y, según nos comentan muchos vecinos de las mismas pedanías, en algunas de ellas más del 75% de la juventud se ha marchado en los últimos años. Esto produce un fenómeno de envejecimiento de la población y creemos que desde el ayuntamiento se deben de poner medidas en marcha y que están encaminadas a resolver este problema que tienen esas pedanías, que su economía es difícil y, además, se encuentran retiradas de la población, por lo que los servicios públicos tampoco son de la calidad que deberían de ser. Esperamos obtener el apoyo de los otros dos grupos políticos, ya que entendemos que son dos problemas que justamente deberían de ser resueltos. Y si tienen ustedes alguna pregunta, como dice...